Y que tal gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Grand Cross, el que voy a estar probando este equipo que están viendo por pantalla que me parece que va a ser bastante interesante por el hecho de que va a ser un equipo en el cual vamos a poder iniciar segundos y quizá ganar una que otra partidilla, ok? Básicamente lo que hace diferente a este equipo o cualquier otro es que llegamos a Dian de Ragnarok Llevamos con medio de evasión, cosa que nos va a salvar del primer ataque Dian de Ragnarok no va a permitir que nos bajen más del 50% de la vida gracias a su reliquia, si no mal recuerdo y Tyr va a ser pues básicamente de tanque, no el primer turno Si, es su reliquia Tyr va a ser de tanque prácticamente el primer turno, cosa que va a venir bastante bien Aparte que vamos a llevar a Camila como un sustituto de Nanashi que de hecho Camila va un poquito mejor que Nanashi, no les voy a mentir Nada más recordemos que la paseo de Camila, recuerden que aumenta estadísticas básicas en un 15% Aparte de aumentarnos un 25% de la vida máxima, resistencia crítica y defensa crítica Y si agregamos nosotros la reliquia también de Camila Lo cual haría que aumente un 20% del ataque y el índice de perforación de los helados de raza desconocida con un indicador de movimiento especial de 4 o menos Además los enemigos que usen la habilidad en su turno ven reducir sus estadísticas de ataque en un 5% Vamos a llevar 7 cartas de desconocidos, van a ir equipados de esta forma Así que pues bueno, vamos a ver que tal sale la cosa, la situación Yo creo que puede salir muy interesante y va a estar bastante bien, bastante divertido Así que pues bueno, vamos a darle, le tengo fe al equipillo La verdad es que si le tengo un poco de fe Entonces Espero que todo salga bien Ok, empezamos primero Curioso, ok, vamos a empezar primero Mmm, no es botsito Si, no es bot Bueno, ahora si Yo creo que hacer esto no hace mal Me lo imaginé Que llevaba comida de evasión Pero tomando en cuenta que tiene una burla esta señorita Pues pegar con Thor aquí No está mal Uff, casi Casi, casi, casi Ok, este señor va a hacer lo mismo Literal pegar con Thor ya que Eh, Tyr tiene primer turno, tiene burla Entonces Eh, va a ser un daño muy considerable, ¿no? Ya como yo con mi evasión Pues que crees No, no hay daño Y ataque de Fitoria Ok Por mucho daño que realmente hagan Por muy retos que estén No van a ser más de lo que deberían No sé si me explico Entonces Uff Vamos a hacer Esto por aquí Y esto por acá yo creo Ok Uff Ok, bien Adiós Albedo Eh, ok Poquitas cartas de Thor Muy contaditas No las están dando Cartas muy contadas Eh, hay que tener cuidado Porque ahí me puede bajar Eh, a Thor Bueno, no solo a Thor Realmente a Eso te iba a decir A la Dian también Eh, activa pasiva Activa la pasiva Bien Uff De la que me salve, señor Esto casi nunca pasa, eh Esto casi nunca pasa Que la Thor se queda un pixel Y se puede activar su pasiva No pasa casi en PvP Ok Es realmente algo complicadillo Que pase Eh, pues No vamos a limitarnos Diría yo Ajá 400 de defensas Y 15 mil Acá 14 Pero el Nanashi 21 Ok Vamos así Así Y así Así más Vamos full Thor A bajarnos ya al equipo Y adiós O sea, realmente no van a aguantar Maravilloso Oye, pero es que fue una salvada Lo de la pasiva de Thor Fue una salvada increíble Si no, no la contábamos Realmente Si no, no la contábamos Ok Yo Esta primera partida La verdad es que Donde vi que Su Thor ya había cargado Pasé Dije, ya fue No hay más Pero gracias a aquel primer ataque Que el su Thor tiró Ok Y fue Yo tenía comida de evasión Todavía activa Gracias a ese Evasión de ataque Es que pudimos Eh Hacer algo en la partida Y gracias a esa evasión de ataque Porque si no La Thor hubiese tenido cargada La pasiva desde antes Y tal Y pues bueno Si termina siendo un problemilla Pero Uff Bien Evadimos un ataque Que es bastante fuerte Ok Wow Brutal La Diane Eh Salido del chat Diane Ha salido del chat Eh Lleva Sarbus Entiendo Hacemos esto Hacemos esto Esto Y esto Te imaginas Que llevara Comida de evasión Me reviento Yo solito Te lo juro Se veía increíble La verdad Que llevase Comida de evasión Uy Vamos a dejar a nada A la Gelda Si Ok Pero adiós de mi orc Que digo Esto no O sea que por ejemplo Que tú dejes una Gelda sola No significa Que la partida Este ganada Porque la señorita Gelda En cualquier momento Te puede remontar la partida Sin ningún tipo de problema O sea esta señora es Jesucristo en la tierra Básicamente Hablando en tema De daños O sea Y de aguante Ni hablemos también O sea que eso es Otra barbaridad Eh Hacemos esto Esto Y Esto Ok Vamos por a Nashi Que es la unidad A la que más podemos hacerle daño Más que a Gelda Y De ahí Vamos con rebote de Gelda Y ya estaría Ojo Es lo que les digo Este equipo Para ir segundo Está bien No está nada mal Me gusta Me gusta bastante Y a ver El hecho de usar Poder usar a la Camila Que es una de las unidades Que acaba de salir Básicamente Y un sustituto A Nashi Me parece bastante bien Grabé este mismo video Pero con Nashi Y los dos Fueron muy distintos Sentí que aguantaba menos Con Nashi Que con Camila Supongo que Camila Pues parte de su pasivo Y parte de él También de ¿Cómo se llama? Ok Un segundo Llevas Argus No, ¿verdad? Con Camila Siento que es parte De la reliquia Y parte de su pasivo O sea Ambas cosas tienen que ver Entonces Por ahí irán los tiros ¿No? Ok 210 Ok Si conseguimos Más cartas de Thor Nice Ok Sí Con una Está bien ¿Qué digo? Y hoy la Diane No pases de turno Es muy posible Perfecto Esto es lo que me gusta Que tiene el ataque de Demiurkenaria Primero Porque es el ataque Que realmente hace mucho más daño Y se rendió Wow Es que realmente La carta de Demiurkenaria Es la que hace más daño O sea Por ejemplo La de Gelda Primer turno No hace mucho daño Si no han robado mucha vida Y nada por el estilo Entonces Poder evadir El ataque de Demiurkenaria Es la joyita O sea Porque ahí sí o sí Vamos a sobrevivir Sin ningún problema Y era ir a reventar El siguiente turno Uy Con modo asalto Ok Con modo asalto A mí me parece muy sólido El equipo de Demiurkenaria Y Gelda Me parece muy 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 sólido La verdad No le doy a mentir Uy Bien hecho Porque se dio cuenta Que no soy un bot Y tiro primero asalto Y ya luego a tirar Demiurkenaria Muy nice Muy bien Bien por él Uff A la Tor Me la dejó Tocadísima Hijo Tocadísima O sea La Tor ahora mismo Parece tocadisco Pues Está tocadísima ¿Quién lleva arbus tú? Perfecto Pues tú te las vas a comer Todas Ocho Exxon A mañana De la más alta calidad Pues nada Vamos a darle a la Gelda Adiós Gelda De hecho Sí La vamos a reventar Adiós Adiós Demiurk Y no sé si adiós Meliodas Pero sí También Chao Chao Vámonos Buenísima Oye Bastante buena No Oye Me está encantando Me encantó Me encantó Me encanta el equipo Es que Ya el hecho es lo que yo les decía Por ejemplo En varios videos Les he comentado anteriormente Que para mí Un equipo con el cual Tú puedes empezar segundo Y remontar O ganar una partida Me parece que es bastante bueno Y bastante viable Claro que Estos equipos Para iniciar segundos No siempre van a ser Free to play O no siempre van a ser Muy Fáciles De De armar ¿No? Pero pues Vemos que este Sí está Está bastante decente Digo La torre No tiene mucho Tear Sí Pero ha salido En varios banners Si no estoy mal La diente Ragnar Creo que Sí ya no la he visto Tanto en los banners Como antes Pero pues bueno Y la Camila Pues bueno Es una unidad Totalmente La puedes conseguir Pero yo recomendaría Que no gasten Ni un diamante más Ya que Mañana van a presentar El festival De la siguiente De esta semana Bueno de este mes Entonces yo les recomendaría Muchísimo Que mejor Guarden por ahí Diamantes Ok Vamos a hacer esto Te llevas arbos Perfecto Esto Y esto No sé si lanzar El otro ataque de Thor Éramos capaces De bajarnoslo La verdad Yo creo que no Ahorita con esta vida Sí Pero con la vida anterior Yo creo que no Entonces como quiera Siento yo que estamos bien Bueno no sé Porque se decidió Al lanzar puros ataques Single targets Y no en área Entonces vamos a ver Cómo nos va con los ataques En área Veamos Uff Doble melee Ok Bien O sea bien Entre comillas Ok No Gracias pasiva de Thor Vámonos Justito Gracias pasiva de Thor Gracias No puede ser hermano No puede ser Yo dije No ya Se bajaron a mi Thor Ni modo Ya fue la partida Pero no Salvado por la pasiva De Thor Salvadísima Increíble Es que justamente Como mi Thor Tiene bastantes dupes En la ulti Pues claro Que su pasiva Es alquilada Cuando tenga Menos del 30 30 o menos Por ciento De vida Entonces Fue lo que nos salvó Oye Wow Bien Ahora aunque no ganemos La partida Para mi ya hemos ganado La verdad No te voy a mentir Adiós Dian Si tiene un ataque en área O sigue el target Cualquiera de las dos Bueno Sigue el target A la Dian Claro A la Thor No verdad Si Es un adiós Dian No hay duda O sea Dian salió del chat Salió del chat Pero está bien Está bien A ver si conseguimos Más cartas de Thor Muy bien Muy bien Vamos a darle así Vamos a darle así Vamos a darle así Repitan Así suele ser A la unidad Que más vamos a hacerle daño Entonces El rebote Va a ser un daño mayor Vamos a ir con Gelna Y adiós Bastante nice Me ha gustado Muchísimo El equipo No sé ustedes A mi me ha encantado Y de hecho Casi Ninguna partida Creo que no es la primera partida Y creo que Ni siquiera la primera partida Creo que todas las partidas Han sido con jugadores Ninguna Con botsitos Entonces Me alegra bastante O sea Ha estado Bastante Para hacer las partidas O sea Ninguna ha sido con bots Cosa que a mi me alegra muchísimo Porque Todo significa que Son Son cosas que funcionan Incluso contra jugadores No es de que Ah es que me enfrenta puro bot Y pues bueno Ellos no juegan del todo bien No 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 Aquí Nos enfrentamos A jugadores Y Y salió ¿Cómo salió? Que salió bien Ok Que tú dices Ok Salió bastante Bastante bien Así que pues bueno Vamos a darle la última partidilla Para cerrar este video Que Me ha parecido brutal No sé a ustedes Pero déjenme en los comentarios Que les ha parecido este equipo Lo probarán Y no lo probarán Dirán Bueno Ventura Si está bien Pero mira La verdad es que yo no pienso Tirar a la Yo no pienso Tirar a la A la Camila ¿No? También es válido Entonces Al final del día Díganme ustedes Ok Va directamente por el tier No lanzó ningún ataque en área Entendible Totalmente Ok Entiendo Vamos a hacer algo así Para que el pobre de tir Recupera algo de vida Bien Bien Recupera bastante vida De hecho Entre el área Y el single target Nice Uy Me ponen muy nervioso Esto Si Maravilloso Pasiva activa Aquí Aunque se quiera Bajar a la tor No No Mi rey No Mi rey Ahora Que remontemos Esta partida Es distinto Que remontemos Esta partida Es algo Totalmente Distinto Pero vamos a hacer lo posible Ya que estamos a tir Realmente nos reducimos mucho el daño Como pueden ver, realmente no Si voy a decir que por ejemplo Me salve y puedo tirar la ulti Distinto fuera, pero en este caso Muy muy especifico No, o si la pasión se activara dos veces Cosa que no se activa dos veces Es por única vez Tampoco, entonces pues bueno, oye está bien Al final me lleve una derrota Y me parece bastante justo también, o sea creo que Mostrar ambos lados de la moneda también es muy importante Entonces, nice Si les gustó el video pueden dejar su like Y suscribirse y nos estamos viendo Hasta la próxima, chau chau